¡Ajá! ¡Qué pringas! Eh... ¡Luzén! ¡Hijo de puta! No hagas eso ¡Betty! Queremos verte, muéstrate Bueno, queremos que... ¡Betty! ¡Betty, vamos! ¡Joder macho, qué susto de todo, eh! Es que estoy en un momento en el que estornudas y me da un palenque ¡Betty! Queremos verte No me dejéis solo dentro, ella está bajo el marco de la puerta ¡Oh! ¡Foto, foto, foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su puta madre, tío! ¡Foto, foto, foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una polla! ¡Hazme hueco! ¿Qué hacéis los cuatro? ¿Qué hacemos los cuatro aquí, tío? ¡No, papi! ¡Se ha muerto! ¿Por favor? ¿Que alguien haga un clip de esto? Por Dios, o pensar en Newton y la ley de la figura Entonces, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él Y lo besó Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamen a su padre Y los médicos embalsamaron a Israel ¡Cala, cala, 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 cala! ¡No digan mis mascotas de aquí! Y le cumplieron 40 días Porque así cumplía los días de los... ¡Su puta madre! No, todavía no Hasta que no la vea Ataca ¡Hostia! 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 ¡Vamos al suelo, hijo de puta! ¡Uh! ¡Hostia puta, tío! Lleva yo los procesos ¿Estás con nosotros? ¿Quién acaba de... De hacer un lamento, tío? Yo no... Estoy arriba, yo no Vaya, estoy aquí, eh ¡Hostia, canta, canta, canta! ¡Lárgate, lárgate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Oigo... Oigo como me está... ¡Vamos al camión! Me cago en días que se me han puesto los pelos como púas Lo he oído acantar desde aquí Un breve colchillo por encima Viene, viene ¡Atento! Pasillo, despasillo, despasillo Estaba despasillo ¡Uh! ¡Ven aquí, hija de puta! No ponéis... No ponéis... ¡No ponéis a insultar! ¡No le insultéis! ¡Que se cabrea, coño! Está un poco perdida, eh Sí Mira a tu hermano como se ha escondido el desgraciado primero ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Jajaja! Cabrones, como parezca a Dios más te vaya a flipar, eh ¡Jajaja! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Voy a buscar un salmo ¡El poder de Cristo te obliga! Salmo... ¡Hostia puta! ¡Jajaja! ¡Hostia, es que ha dado un paso y toda la perra! ¡Está muy perra! ¡Ay! Que se me ha caído el mueve ¡Ahora, ahora, ahora, donde está la perra! ¡Mírala! ¡Ahí, ahí, ahí está! Ahí está, ahí está ¡Se ha atascado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uuu! ¡Hostia! ¡Al baño, al baño, al baño! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Se va el talón! ¡Se va el talón! Me he cagado mal Nos hacemos por terceras escaleras Si, en la escalera no pasarás No intentes salir Hazle frente, te quedan fotos Dame la cámara Está vacía ya Tira la pa, que la quieres Y mi hermano, ha salido corriendo Que viene, que se funa Que se funa, es nuevo, está muerto Corre, corre, me pillo, me cago en la hostia Ah, hostia, te has muerto el nuevo No, no Y mi hermano Y mi hermano Vete al camión ¿Por qué no sacrificamos a L y que hable por la ouija? Vale L, vete a la ouija Le presionas con la Con el clip de ratón izquierdo Y le preguntas Donde está Eh, y que ¿A dónde vas, L? Está en la ouija La ouija está aquí abajo Oh, no, no No merece la pena Ah, vale La ayuda ahí no responde a la ouija Ah, vale Pues sigue, sigo con el Jennifer mierda L, sin parar Continuamente Jennifer Harris Venga Que no son horas No me hagas, eh Hostia ¿La has visto? Ataca No me ha dado tiempo a hacerle la foto Voy a morir Oh, tia No me ha dado tiempo a hacerle la foto No, no No se hagas, así ¿Nano? ¿Nos vamos? Sí, 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 sí La veo, la veo No se hagas Mira, lo ha matado No, sigue estando No, 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 lo ha matado Se ha quedado con la cabeza afuera Ha morido Tranquilo, que puedes escucharnos Pero nosotros a ti no, ¿vale? Se arriba y medio medio se arriba también A ver, vamos a farrear El mío creo que es tu Vuelve Corre, corre, corre Corre Hemos muerto No, lo ha matado, lo ha matado Bajo la escalera En esa zona no sirve para esconderse Hostia puta, se lo ha... Se ha follado a mi hermano, tío ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? ¿Desapareció? Ahora muero yo Me ha pillado justo en el sitio ¿Dónde han matado a mi hermano? No, 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 no Está arriba, sí Es que está apareciendo arriba, pero no Quedó bailando Eh, ya creo que nos podemos retirar Sí Vámona No creo que... No creo que lleguemos allí, ¿eh? No, pero si no te avanees nada No te preocupes, tú soltas toda la mierda que quieras por aquí No tengo lugar ¡Uuuh! ¡Hostia! Me mata Por estar leyendo el puto chat Me mata, me mata Habiste matado Me ha matado Es que me he quedado atrofocado, tío Está atacando ¡Mierda! ¡Huye! ¡Huye! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te ha entrado! Está ahí todo bien ¡Tírales! ¡Tírales! ¡Oh! 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 Está adentro Con L, con L ¡Oh! ¿Qué coño es Team Patch? ¡Mierda deprisa que hace frío! David Smith David Smith ¡Muestrate! Hace Viruji ¡Apaga la linterna! ¡Oh! ¿Me habéis visto? Sí ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está aquí fuera! ¡Cierra ahí! Vamos a morir ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Hostia! ¡Cuántos sustos! Picasso, el que pinta los cuadros con su nariz ¡No! Vamos a morir Vamos a morir Vamos No, tú primero Que estás a la de la puerta David Smith David Smith Abre el agua David Smith Abre el agua David ¡Oh! ¡Oh! ¡Manifístate! ¡Manifístate! ¡William Smith! ¡Oh! ¡Oh! ¡El crucifijo ha salido volando, chaval! ¡El crucifijo ha salido volando! ¡Queremos verte de nuevo! ¡William Smith! ¡Manifístate! ¡No te queremos en esta casa! ¡William Smith! ¡Sal de esta casa! ¡Vete a tocarte! ¡Me cago en mí! ¡Joder! ¿Quién me ha cantado hoy? ¡Nos ha cantado a todos! ¡Ha pegado un paso! ¡No sé! ¡Foto! ¡Ele hemos hecho foto! ¡Ha pisado la sal! ¡No! ¡No! ¡Apagala! Eso, así nos vemos cuando nos mata Ay, alcorrelito, nene Ah, me ha pillado el hijo de puta Se convidaron, ¿no? ¡El gigante mío! ¡El gigante mío! ¡Parecete! Muéstrate, Robert Thompson 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 Roberto Tomás Roberto Tomás Parece un torero Robert Thompson, aparece Ay, su puta madre ¿Os ha soplado? ¿Os ha soplado? No A mí sí Ay No ha salido la foto, de verdad Hostia Se ha follado alguien ¿Se ha follado alguien? Alegro, como siempre Me quedo sin foto ya, eh No sé Si me la contó Vámonos de aquí Que ya ha contado Se supone Que esto lo tiras Y se va donde está el fantasma Su puta madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Verónica Pregúntale a Vero Si ha visto Lo que acaba de pasar Con el puto muñeco Has falta registro de temperatura SpiritiVox 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 Sí Margaret Harris Puedes escribir Es una niña Es una niña Es una niña Creo que he visto oro Hostia Foto, foto, foto Dios que miedo Tengo, tengo, tengo No va a ir No va a ir No me gusta Ya he puesto otra cámara Lo, fuera, por tu culpa o venga por mí ¿Dónde era? Oye, ha escrito, eh ¿Sí? Hostia Hostia puta Hostia puta Hostia puta Escucha, que le he visto el culo Que ese que va de nudo, tú Que pringa Hostia Me he cagao, tío Me acabo de cagar vivo Eh, agua, agua Agua, agua, agua Hostia Agua, vámonos 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 Está haciendo todo lo que sabe Vámonos Y punto Matt Harris Muéstrate Acaba de caminar Un montonazo Lo he escuchado caminar Un monton Ha hablado, ¿verdad? No Ha sido un eructo De la novia de Lesdia Lo pillamos Hay que pillar eso en directo Es que me dio tiempo A pulsar solo la V Entonces Lo viste No aceptaba Un montonazo Lo he escuchado Lo he escuchado Hay que pillar eso en directo No De la novia de Lesdia Arromba Gracias por ver el video